Una visita conjunta para inspeccionar el avance de las obras de restauración de la que será la Casa de la Cultura de Iquique, realizaron la alcaldesa Mirta Duos y el gerente de Asuntos Externos de BHP Billiton Pampa Norte, Francisco Salmona. La instancia responde al importante aporte realizado por la cuprífera para la concreción de este espacio cultural en la capital regional. Yo me siento feliz porque este es un espacio nuevo para la cultura de nuestra ciudad y así vamos conformando la manzana cultural del terreno municipal. Duos reconoció que este proceso de restauración ha sido complejo, pues esta casa ubicada en la esquina de Baquedano y Gorostiaga habría estado prácticamente abandonada por 40 años y en franco deterioro. Por ello, resultó vital que BHP Billiton aportara 250 millones de pesos a esta obra como un modo de acrecentar los espacios para la cultura en Iquique. Creemos que tener un centro cultural, una casa cultural donde se aprenda, donde se experimente, donde se realicen actividades artísticas es bastante importante para Iquique. Lo que esperamos es que la gente de Iquique venga, se entretenga, haga proyectos culturales acá y que le saquen el máximo provecho. La visita culminó con la presentación del jazzista nacional Cristian Cuturrufo junto a la banda local Te Trío. El trompetista destacó que la asociación de distintas entidades permita mejorar las condiciones para que los artistas entreguen sus creaciones y talento a la comunidad.